La próxima semana, de lunes a sábado, la librería Ispamer celebra sus 25 años y el Centro Cultural Pablo Antonio Cuadra sus dos años de fundación. Y para conversar sobre los eventos que se han programado alrededor de esta fiesta, se encuentra con nosotros el fundador de Ispamer, don Jesús de Santiago. Don Jesús, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juan Carlos? Buenas tardes, señores televidentes. Parece mentira que ya pasaron 25 años, don Jesús. Llévenos de vuelta al inicio. ¿Qué fue lo que lo motivó a usted a abrir Ispamer? Pues la verdad que yo sentía que era necesaria una propuesta, primero de libros de un nivel más alto de calidad y de las editoriales más prestigiosas del mundo. A nivel, en todo nivel, pero a nivel universitario me preocupaba más. Después pensé que había muchísima riqueza literaria, pero cada uno tiraba por su lado. Es decir, unos estaban en unos lugares, otros en otros, se agrupaban en pequeños grupos. Y mi ilusión era crear un entorno cultural en el que los autores, en que los escritores, los poetas, etcétera, estuviesen integrados en una ilusión y al mismo tiempo en un compromiso realmente literario común. Y esos creo que fueron los dos elementos más importantes que me motivaron a iniciar este proyecto. Y que, bueno, sin querer para mí también, porque no me puedo imaginar que son 25 años. ¿Qué es lo más difícil de esta industria particular en la cual usted decidió entrar? Para mí lo más difícil es, uno, escoger los títulos, pero antes que eso, escuchar a la gente, al cliente, escuchar al escritor, ver los criterios que tienen para tomar las direcciones que el pintor, que el músico, que el escritor, o que cualquiera de los clientes que llegue a Ispamer, y después ir concretando con ellos un proyecto común. Veamos el otro lado de la moneda. ¿Qué es lo más gratificante? Para mí lo gratificante es que Ispamer no soy yo. Ispamer es una tendencia, un proyecto que superó hace mucho tiempo las personalidades individuales. Es decir, yo ahora que, por ejemplo, veo el Centro Cultural, ¿cuál es mi aporte real cuando hay un equipo grande de gente detrás de esto? Y un equipo inmensamente más grande, creativo, entre escritores, pintores, gente de la cultura, intelectuales, escritores. Es decir, es un mundo como muy amplio, pero que tiene vida propia. Es decir, perdona, yo no quiero decirlo en público, pero sería como el payasete que está allí. Es como un invitado mal. Es como un invitado mal, porque veo, boom, por un lado, por otro, por otro, y diariamente, que realmente me da mucha ilusión, porque ya no somos nosotros, es Nicaragua, nosotros somos uno más, pero es la cultura nicaragüense y el proyecto cultural de Nicaragua el que dirige eso. El centro está cumpliendo también dos años y va a ser el escenario de todas estas actividades que tienen programadas. ¿Cuáles son las actividades que hay de lunes a sábado? Bueno, algunas son sorpresas, ¿verdad? Pero algunas otras sí las podemos comentar, porque hoy las van a recibir todos, toda la opinión pública y todas las redes sociales las van a recibir todas. Pero sí te anuncio que hay un grupo que se llama Leche de Burra. Leche de Burra, sí, que toca en escá. Pues ese es el que ha decidido los jóvenes, los jóvenes de Nicaragua han decidido poner ese, porque se quieren reunir a celebrarlo ahí en el centro cultural. Leche de Burra. El concierto de Leche de Burra es el próximo viernes a partir de las 7 de la noche. Sí, tú ya lo tienes ahí todo el trabajo. Pero hay otro que me gusta mucho porque he tenido muchísima ilusión y es poner al grupo Praxis en vida y en cuadros, con una exposición, con una galería de pintura realmente impresionante. Y creo que es un honor para mí anunciar que realmente tanto los autores o los pintores vivos, como Roger Pérez de la Rocha, como Arostegui, como los que están ahora, deben de realmente ser homenajeados y de ponerles, rendirles el sombrero. La exposición y homenaje al grupo Praxis tendrá lugar el miércoles 11, el concierto con Leche de Burra el viernes 13 y el martes 10 tienen un homenaje para Fernando Silva. Sí. Llevo trabajando para conseguir a Fernando Silva seis años. En estos seis años, semana a semana, mes a mes, cuando me encuentro con su hijo Fernando y con su esposa, siempre buscamos saber cómo programamos la fecha de un homenaje sincero de todos sus amigos a Fernando Silva, presentando a todos la obra, sus cuentos completos y también, si podemos, algunas pinturas de él que son preciosas. Don Jesús de Santiago, felicidades por estos 25 años de Ispamer. Gracias por acompañarnos. Y ya saben, entonces, la celebración de la 25 de Ispamer tendrá lugar toda la semana que viene. Estén pendientes de su página en Facebook y redes sociales para descubrir la programación de todos los eventos. Estén pendientes de su página en Facebook y redes sociales para descubrir la programación de todos los eventos.